Música Entonces ahora vamos a entrar en los comentarios Iniciando con la situación que se ha dado Debido a la proclamación de Guillermo Moreno como candidato Del Partido Revolucionario Moderno como asenador del Distrito Nacional Ya se definen las plazas Ya el PLD junto con la Alianza Recate RD que incluye a la Fuerza del Pueblo El PRD, el BIC y otros partidos aliados llevan a Omar Fernández Omar Fernández es un joven hijo de Leonel Fernández En el caso de Guillermo tiene una historia mucho más prolongada Que todos conocemos Y hay otras opciones que no vamos a entrar en mucha profundidad Porque en realidad no están compitiendo Como es el caso de Vinicio Semán Hijo de Vincio, Vinicito Que también es candidato por el Partido Revolucionario ¿Qué pasó para que Guillermo Moreno fuera candidato? Bueno, que la actual senadora del Distrito Nacional Farideh Raful tuvo que ser en cierto modo maltratada Tuvo que ser alejada de la cúpula de su partido Mientras se tomaban decisiones que le afectaban como candidata Muchos dicen, no, pero Farideh, Farideh era una candidata que no tenía posibilidad de ganar Pero ustedes saben por qué quizás Farideh menguó en su popularidad Porque le fue fiel a su partido Y el mensaje que manda el PRM Que un partido que viene con un discurso de decencia, de seriedad De, si se quiere, transparencia Es muy contrario al que se envía Cuando usted saca a una mujer de la boleta Que lo mismo pasó con Eduardo Estrella Lo que pasa es que Eduardo Estrella fue un poquito más hostuso Y decidió atraerse del escenario Pero veía las señales De que él no iba a ser el candidato en Santiago Él veía las señales Y vio como se estaba celebrando en el Congreso El día que a él lo destituyeron Y nombraron un nuevo presidente de la Cámara de Senadores Y decidió alejarse Entonces, ahora tenemos Ahora tenemos a Guillermo Moreno Que es quizás un candidato bueno para vender transparencia Para vender seriedad y pulcritud Pero el pueblo dominicano muchas veces no es por eso que vota Farideh Raful quizás tenía problemas electorales Pero no tenía más que Guillermo Moreno Eso no es verdad Su imagen no estaba por debajo de la de Guillermo Moreno Eso no es verdad Ahora, el PRM necesitaba Ese casi dos o uno y medio Que siempre marca Guillermo Moreno Para la presidencial Y decidió sacrificar a Farideh Raful Y tirar una aventura con Guillermo Moreno Que si se da Debe entrar en una de las dichas O de las suertes Más grandes que el ser humano Alguno haya experimentado Porque de verdad Que está muy difícil Que un discurso Tan Circunpecto Como decían en la escuela de locución Yo nada más escuché Esa palabra solamente se usaba En la escuela de locución Un discurso tan firme Compita Con el lenguaje De la calle de hoy Con la juventud Y Al mismo tiempo Con el La brillantez Con que a veces Ese muchacho Hijo de Leonel Fernández Trata los temas La suerte Está echada Para el Para Para cada partido Pero yo entiendo Que El PRM Hizo Lo que Su cúpula Quería hacer Pero No lo mejor Para Ganar esta plaza Y ya luego que mis compañeros Se expresen Sobre este tema Yo voy a decirle Algunas preocupaciones Que yo siento Que podrían afectar La relación de Luis Abinader Por la pérdida De Importantes plazas En la senadora Dale Andrés Mira Yo creo que tu análisis Más bien responde A una opinión Muy personal Muy particular Y yo la voy a respetar Porque De eso se trata Todo el respeto Tu sabes que la política David Es el arte De la conveniencia Honestamente En este momento Lo que convenía Era que Que el candidato Fuera otro Y no Faride Y yo no creo Yo no creo honestamente Que Que Faride Haya sido desconsiderada Yo no creo que Que Faride Haya sido maltratada Como más bien tu lo dices Yo más creo que Que en este momento No convenía Que Faride Fuera La candidata Con muchísimas razones Y yo creo que El PRM Más bien Hizo lo contrario Lo que tu estableces A maltratarla A desconsiderarla La cuidó Como dijo Luis Yo entiendo que si Que la cuidó Y de hecho Le quedaba pequeño A una persona Que tu maltrate Tu no la contemplas Para grandes posiciones Y no te sorprendas tú Que cualquier rato De esto Faride sea una Una funcionaria De primer nivel De este gobierno Entonces eso Desmontaría Si lo acepta Tu hipótesis Si lo acepta Faride Ser funcionaria Del gobierno Es que es una PRMista Tiene que aceptarlo Si acepta Ser funcionaria Del gobierno Es una funcionaria Es una trabajadora Y se ve envuelta Y se ve envuelta En un encándalo De corrupción Porque déjame decirte una cosa Pero que Faride No se ha visto envuelta En un encándalo De corrupción Pero déjame decirte una cosa Ella su imagen No es que en el senado No se maneja dinero No es la misma Es que en el senado Y quien se ha visto En el senado Tendremos que darle La oportunidad A que aprobarla En el escenario De como funcionario Porque no lo podemos Advantar En la dirección De la campaña Si tú tienes un hijo Y tú entiendes Que a tu hijo Le puede ir un poco mal Por un camino Y tú tratas de desviarlo De ese camino Yo creo que tú estás cuidando A tu hijo O sea El caso que tú estableces ahora De Nene Y la comparación Es un poco Muy distinta Entonces Nosotros El futuro es impredecible Nosotros no Es muy incierto Porque es impredecible Vamos a darle su tiempo Primero no sabemos Si va a ser funcionaria Eso es una Es una imaginación de uno Vamos a esperar Ojalá Y no la metan ahí Porque Porque si aparece Un mal manejo Tú sabes Dónde va a caer Yo entiendo Que vas Yo siento también Que eso fue Esa exaltación Como tú le dices De subirla No sé qué Eso para mí Fue un paño tibio Fue un paño tibio Ok Por decirlo En el buen dominicano Fuereo Pero Te lo hago De una forma bonita Decir Que el distrito nacional Le queda Pequeño A Faride Entiendo que no fue Lo mejor Bueno Porque En mi opinión De cierto modo Empañaría A su imagen Mira En términos de capacidad Faride puede ocupar Cualquier posición En el gobierno Faride puede ser Más bien una ministra Sin ningún inconveniente Entonces Desde ese punto de vista Si lo vemos así Le quedó pequeño El distrito nacional David Tú sabes que Tú conoces Tú manejas la política Tú sabes que No es lo mismo Ser senador de oposición Como que ser Senador del oficialismo Entonces Precisamente 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 Por eso Precisamente por eso Precisamente por eso Muchos pueden entender Que la imagen De Faride No es la misma Cuando era senadora De oposición Entre otras cosas Entonces Yo creo Yo creo Que fue una decisión Aceptada De verdad Mira Yo nunca Me he dirigido Tú buscas todas Mis redes sociales Yo nunca me he dirigido A Faride De que como la mudita De que ahora no critica Porque yo sé Lo que hacen Los legisladores Cuando están en posición Y lo que le toca hacer Cuando están En su gobierno Y Faride hizo Lo que De negación Un legislador Cuando está En el gobierno Aprobar los préstamos Que mande su gobierno Apoyar la iniciativa De su gobierno Y tomar partida En la defensa De su gobierno Ahora Eso Eso vino En una campaña En contra de ella Que en la que participaron Algunos miembros Del PRM Para luego En vez de darle Un espaldarazo Y perder Con su mejor Aliado Ir a buscar Un foráneo Un extranjero Un extranjero Un hombre Que finalmente Si gana Si es que gana La senaduría Si se da Ese chepazo Yo no lo veo Como un chepazo Si se da Ese chepazo Ese 1% Y tanto Que ha sacado No es un chepazo Si gana Esa senaduría Esa senaduría No es del PRM La perdió el PRM Como quiera Una persona Es un tipo Roca izquierda Que ya cuando fue fiscal Quiso hacer una riabieta Leónel Leónel lo tuvo Lo tuvo que Que quitar De una vez Porque quiso Quiso ponerse por encima Del cargo Mira David yo creo que Que no está tan cuesta arriba Que él gane La senaduría Como muchas personas Lo ven Primero tú mismo Lo estableces Que sacó una vez Un uno Tanto por ciento A nivel nacional Apirando a presidente Llegó a sacar un dos Una persona que te saque Un dos por ciento A nivel de voto A nivel nacional Tiene su liderazgo Eso es lo primero Segundo Guillermo Moreno Presidente de un partido Guillermo Moreno Apirado a presidente Una persona Que haya aspirado a presidente Y que en el futuro Tiene la intención De volver a aspirar a presidente Es una persona Que va a hacer Todo lo posible Habido y por haber Para ganar esa senaduría Porque Tú te imaginas Que él pierde esa senaduría ¿Cómo es? Es que él no tiene que hacer nada Pero ¿Cómo? Él para ganar la senaduría No tiene que hacer nada Porque él no tiene nada que hacer Lo tiene que hacer el gobierno Que tiene que invertir Lo cuarto Pero la imagen De él está en juego La imagen de él está en juego Y el gobierno Tiene que salir A buscar cuarto Para hacer campaña Y cogerlo de donde se le ven Porque él Se va a hacer Ese entendido De que Él es muy serio Y él no sabe De donde vino Como quiso hacer Eduardo Trelle Mira como que era Lo explotaron Pero ¿Cómo una persona Que pierda como senador Puede volver a ir a presidente De la república? Yo lo que sé Entonces él sabe eso Y él va a hacer Todo lo posible Que Luis Avirade Tiene que decidir ¿Cuál es El partido de él? Si es La sociedad civil Participación ciudadana O el PRN Bueno lo que pasa Es que Luis gobierna Para el pueblo dominicano No, no Para la sociedad civil Para el pueblo dominicano Para la sociedad civil Enquistada Enquistada En instituciones Supuestamente De defensa Al pueblo dominicano Pero que finalmente Lo que son Uno maneja presupuesto David Es que aquí Se estaba pidiendo transparencia Aquí se estaba Y eso es lo que Luis Está haciendo Uno de los gobiernos Más transparentes ¿En qué gobierno Tú había visto Que destituyen Tantos funcionarios? Nunca lo había visto Eso es transparencia Entonces si tú quieres Personas Siempre se ha pedido Funcionarios Que estén aislados De la política Luis lo está haciendo Entonces No podemos criticar Lo que la gente Ha pedido Acuérdate lo que dijo La monja Eso es lo que la gente Ha pedido David Acuérdate lo que dijo La monja Ya toa Ya toa Las manos Son las que a mí No me gustan Claro Es a toa Pero Hay que reconocer Que Luis está haciendo Un gobierno muy diferente Y que todavía Se puede hacer Menor Bueno Y tú sabes Falta más tiempo No te voy a decir Que me preocupa Que veo Oscuro Pese a que yo soy un hombre Que creo en las encuestas Y lo que dice en la encuesta Yo lo avalo Yo creo en eso Bueno Hay mucho Ahora hay gente que cree Que Luis va a sacar Un 58 Pero creen que Guillermo Moreno No pierde Tú eso Como Costa Rica Pero yo no Yo creo en las dos encuestas Yo creo en las dos En la que dice Con mal gana En la que dice Que Luis gana Yo creo en las dos Ahora bien Yo nunca había visto Que un presidente de Gales Perdiendo Santiago En la senaduría Lleva un candidato Soso y desconocido En la senaduría de Santiago Que es el doctor Rivera Ministro de Salud Lleva En la provincia de Santo Domingo Lleva A un senador Que tenía Peor imagen que Faride Sin embargo No lo cambiaron No le buscaron un sustituto Y tenía peor imagen Que Faride El actual senador De la provincia de Santo Domingo Pero en que tú te vas Ahí le va de una pela Cristina Lizardo Pero en que tú te vas Antes de que tenía Un problema En las encuestas En las encuestas Y en lo que tú sabes Que después que llegaron Ahí arriba Comenzaron a hacer títeres De lo que ellos decían Que no iban a hacer Y van a perder El distrito nacional Las tres provincias Que tienen Más Del 60% De los votos Y cuidado Si pierden San Cristóbal Y todavía hay Dos o tres provincias Entonces Está bien Yo creo en las encuestas Pero Si Si esos votos Se te compactan Y votan Unificados Tú pudieras verte En problemas Y acuérdate Que tal Como se le ha venido Virtiendo Si no ganaste En primera Si no ganaste En primera En segunda Va a ser difícil Mira Yo creo Yo creo que Las estructuras Son las que ganan Las elecciones Y en este momento En el escenario político No hay un solo partido Que tenga mejor estructura Que el PRM Las estructuras Ganan votos En el caso De Omar Fernández Es simple Es fácil Omar Fernández Goza de una popularidad Mediástica En las redes sociales El auge de las redes sociales Pero las redes sociales No te llevan a votar Y tú lo sabes La fuerza del pueblo No tiene una estructura Sólida Como la Pero la tiene el PLD La tiene el PLD Que está sumiendo Con todo Un PLD Que todos los días Tú que trabajas En los medios Te das cuenta Como se están yendo Altos dirigentes Y se están Fundamentando Pero la estructura Que la intenta Automáticamente se va Uno Lo sustituye otro Porque estructura Si hay Y en el caso De la fuerza del pueblo En el caso De la fuerza del pueblo En el Distrito Nacional La cosa es muy diferente Yo lo que te voy a decir Con esto termino Porque se nos acabó el tiempo Yo lo que te voy a decir es Que Luis tiene que estar Bien preocupado Porque grandes plazas Con buenos potenciales De votos Están ahora mismo Viradas en su Bueno Para mí es una opinión Muy personal tuya Yo voy a concluir Con esta parte Tú mencionaste En la En apoyo A Omar Fernández La estructura Del PLD Y yo creo que Que tú sabes Que eso es una alianza Rara Que eso no es una alianza Sincera Y dentro del PLD Hay altos dirigentes Que no le conviene Que Omar Fernández gane Porque si Omar Fernández gana Omar Fernández se va a convertir En el líder De la oposición más joven Que va a haber Entonces eso afectaría La imagen de Abel Martínez Eso afectaría La imagen de Domínguez Brito Entre otros funcionarios Y dentro del PLD Hay muchísimas personas Que le van a meter Que le van a meter Los pies Y tú sabes Que esa alianza Se ha discutido mucho Se ha hablado mucho De esa alianza Que es una alianza rara Que es una alianza sincera Tú ve a Danilo Diciendo que Que no van a votar Por mucho de la alianza Que por uno sí Por otro no Es una alianza sincera Y tú lo sabes Ahora si fuera una alianza Sólida Bueno yo decía Bueno el PLD Puede tener cierta estructura Todavía Pero no es una alianza Sólida Tú sabes Tú sabes que sería lo raro Y tú lo sabes Que la gente vote Por quien le tiene La comida tan cara Nos fuimos